Se cree que está pronto un gran terremoto a ocurrir en California, específicamente a lo largo de la falla de San Andrés. Se ha estudiado esto por medio de simulaciones por computadora, los sismólogos corren para poder deslucidar las diferentes piezas de este rompecabezas, y así poder descubrir la próxima ruptura en la falla de San Andrés. La geometría de la falla juega un importante papel en la ruptura de San Andrés, y son las simulaciones en computadora que ayudarían a los científicos a poder comprender y dilucidar el rango que tendría algunos posibles resultados de una gran ruptura. Esto cuando todavía se desconoce por completo los detalles claves sobre esta falla de San Andrés. Esta falla de San Andrés tan conocida corre de 1200 kilómetros de norte a sur a través del estado de California. Por supuesto que la falla ha sido responsable de algunos terremotos increíbles que han sucedido en la historia en California, como el gran recordado terremoto de San Francisco de 1906, y esto mientras que los segmentos central y norte de la falla han sido testigos de terremotos recurrentes con frecuencia cada 22 años. El segmento sur de la falla de San Andrés, en el valle de Cuaixé, no ha tenido una gran sacudida muy importante en los últimos tres siglos, más allá de su periodo de recurrencia de 180 a 200 años. La proximidad del segmento a la cuenca de Los Ángeles preocuparía a los residentes, ya que esto, una ruptura aquí sería inevitable, mortal y costosa, afectando la vida de millones. Los análisis realizados han demostrado que ha habido una suficiente tensión de energía en el segmento sur como para provocar un gran terremoto, por lo menos según los expertos de Magnitud 7. Un equipo de investigadores dirigidos por el sismólogo Robbie Dobly, ellos estudian varios factores de esto. Factores como la geometría de la falla, esto con el objetivo de poder modelar un futuro terremoto en las simulaciones. Esto sería en el segmento más al sur de San Andrés y sus posibles implicaciones de riesgo. Es bien sabido que aunque la falla de San Andrés es una de las fallas más controladas y más mapeadas del mundo, todavía no se ha descubierto completamente todo lo que esta falla podría significar. Las configuraciones exactas de las ramas, diferentes fallas entrelazadas, teniendo como los niveles de tensión ya acumulados, las fallas de fricción y las placas bectónicas siguen siendo una gran preocupación para los sismólogos. Y es que parte de las fallas de San Andrés se extenderían 16 kilómetros bajo tierra, más profundo de que nuestros métodos actuales, los instrumentales de mapeo y cartografía podrían sondear. Con imágenes incompletas de la falla de San Andrés, los científicos no les queda más que confiar en las simulaciones por computadora. Esto con el objetivo de estimar el posible rango de las rupturas. Estas serían como qué ramas de falla se deslizarán y cómo éstas liberarán la gran energía sísmica acumulada. Doble y sus colegas utilizarían simulaciones computarizadas, esto para simular cómo se propagaría una posible ruptura futura, esto desde el valle de Coacheia en San Andrés, esto en caso de que el segmento se deslizara. Este método implica la elaboración y el desarrollo de un modelo complejo en 3D a partir de unidades discrecitadas más pequeñas llamadas elementos, algo similar a una foto digital que estaría formada por los píxeles. Este modelo tiene alrededor de 47 millones de elementos, dijo el sismólogo Dobley. Para una simulación de ruptura de 40 segundos se necesitarían 4 días para ejecutarse, esto con 12 computadoras. Él estima que ha realizado casi 250 simulaciones en casi dos años para este proyecto. Los investigadores descubrieron que un ligero cambio en los parámetros de la falla podía producir resultados drásticamente diferentes, con propagaciones que se ejecutarían a lo largo de diferentes tipos de fallas, incluyendo las fallas más latentes. Los investigadores escribieron un catálogo de posibles escenarios, esto por supuesto a lo largo de los cientos de escenarios ejecutados en las simulaciones. Quedó claro que, que si bien estos resultados pueden abarcar una amplia gama de posibilidades, la geometría que tiene la falla juega un papel importante, y curiosamente en estos escenarios la ruptura se deslizó hacia el norte, hacia la cadena de la falla de la misión Craig. Desde Dijeron que aunque resulte muy tentador intentarlo, esta investigación no pretende predecir el resultado exacto en la falla de San Andrés, comentó así Dobley. Esto es porque las simulaciones no serían suficientemente detalladas, representativas de un mundo real. Dobley dijo que quiere explicar los terremotos pasados, basados en su modelo. Según Dobley, es inevitable que un terremoto enorme se avecine a lo largo de la gran falla de San Andrés. Por lo tanto, se debe tomar todas precauciones y deben estar preparados para eso, concluyó el investigador. Bien amigos, un saludo y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!